It could not last, burning, burning, slowly inside. It could not last, burning, slowly inside. It could not last, burning, slowly inside. Hoy te voy a contar el caso de la tienda de yogur, un suceso que desde hace 30 años es un misterio. La tarde del 6 de diciembre del 91, la joven Sarah Harbison de 15 años y su amiga Amy Ayers de 13 se encontraban en el Mall Norcross en su natal Austin, haciendo tiempo para encontrarse con un par de amigas. Se trataba de Lisa Thomas y Jennifer Harbison, hermana de Sarah, ambas de 17 años, quienes en ese momento estaban trabajando en el turno de la tarde de la tienda de yogur de nombre I Can Believe It's Yogurt. Cerca de las 10 de la noche, Sarah y Amy caminaron el par de cuadras que separaban el mall de la tienda para ayudar a Lisa y Jennifer con el cierre. Luego de que la tienda bajara sus cortinas más o menos alrededor de las 11 de la noche, las chicas tenían planeado disfrutar de una pijamada, algo que finalmente y tristemente nunca ocurrió. Minutos antes de la medianoche, el oficial del departamento de policía de Austin, Troy Gay, vio una humareda desde el mall donde estaba la tienda de yogur, mientras hacía su rondín nocturno. Tras reportarse el incendio, los bomberos arribaron rápidamente al recinto y mientras extinguían las llamas, se encontraron con un macabro escenario. En el lugar, los trabajadores hallaron cuatro jóvenes, todas sin ropa y amarradas con las mismas prendas de vestir. Tres de las cuatro fueron encontradas al fondo del local, Sarah y Elisa apiladas una encima de la otra en una esquina y Jennifer al costado de ellas. En tanto, el cuerpo de Amy fue descubierto en la parte delantera, lo que sugiere que trató de luchar por su vida. Sin embargo, las cuatro chicas ya no tenían signos vitales. Además, las piernas de las adolescentes estaban abiertas de par en par y en medio tenían una bola del lado. Sus cuerpos de igual manera se encontraron chamuscados casi por completo luego de que las personas prendieran objetos inflamables con un líquido y después huyeran del lugar. Posteriormente, las autopsias revelaron que todas pasaron a mejor vida por medio de disparos efectuados en la parte posterior de sus cabezas y que al menos de dos de ellas se intentaron aprovechar o se aprovecharon. Además, autoridades comentaron a los medios de comunicación que se usaron dos armas de fuego para cometer los hechos, lo que sugiere que hubo al menos dos culpables. Por su parte, la gerencia de la tienda y los investigadores determinaron que los culpables no habían robado artículos del lugar a excepción de 540 dólares. Desde el inicio de la investigación a fines del 91, la policía enfrentó una serie de problemas. En primer lugar, se cree que el trabajo de los bomberos antes de que se percataran de los hechos pudo haber eliminado de forma involuntaria evidencia apreciada. Sumado a esto, en aquel entonces el departamento de policía de Austin no poseía mucha experiencia forense y solo contaba con una unidad de huellas dactilares junto con una pequeña brigada. Pese a esto, John Jones, líder de la investigación policial, y su compañero Mike Huckabay lograron reunir numerosas pistas y dar con un total de 342 sospechosos, una cifra que sin duda los abrumó. Considerando la naturaleza de estos hechos, el dúo se enfocó en los malhechores que podrían haber estado trabajando en el área el día de los hechos, lo que llevó al primer sospechoso, Kenneth Allen Macduff. Él era un criminal de Texas a quien se le consideraba el autor de al menos 14 sucesos. Fue declarado culpable de tres adolescentes en agosto del 66, cuando las encontraron sin signos vitales, por lo cual fue condenado al pozo, a la pena capital. Sin embargo, en el 72, su sentencia fue cambiada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, luego que la Corte Suprema denegara la pena. Dado el hacinamiento de las cárceles, el hombre fue puesto en libertad condicional en el 89. En la actualidad, se cree que tras su liberación, Macduff cometió nuevos hechos. Tras años de permanecer prófugo, finalmente fue detenido y enviado al corredor de la muerte el 17 de noviembre del 98. Ese día, este hombre confesó lo sucedido en la tienda de yogurt, pensando que esa confesión de último minuto lo salvaría de la pena, algo que no ocurrió. Pese a este intento desesperado, tras su confesión, la policía descartó su participación, luego que las huellas dactilares y cabellos recogidos en la escena no pudieran relacionarse con él. Por otro lado, una semana después de los hechos del yogurt, la policía investigó a un adolescente llamado Maurice Pierce, que visitó el mall North Cross con una calibre .22, el mismo de una de las armas usadas en los hechos. La misma noche en que Sarah y Amy pasaron la tarde previo a dirigirse a la tienda de yogurt. Sin embargo, cuando los investigadores interrogaron a Pierce y los tres amigos con los que estaba en el centro comercial, Michael Scott, Robert Springsteen y Forrest Wellborn no obtuvieron nada concreto. Cuando probaron el arma de Pierce, los especialistas de balística mostraron que esta no coincidía con el arma de los hechos. Además, al igual que lo ocurrido con MacDuff, las huellas y cabellos que se tenían de prueba no coincidieron con ninguno de los adolescentes, por lo tanto fueron desestimados como sospechosos. Años después de lo sucedido y dado que el caso estaba en un punto donde no se movía ni para atrás ni para adelante, nuevos investigadores lo tomaron y en el 99 detuvieron a cuatro de los antiguos sospechosos del caso, Pierce, Wellborn, Scott y Springsteen. En custodia, Scott y Springsteen confesaron haber agredido a las jóvenes y haberse aprovechado de una de ellas, por lo que la policía estaba convencida de que tenía a los culpables. Pero las autoridades tuvieron que dejar en libertad a Wellborn y Pierce por falta de pruebas, algo que fue particularmente difícil de aceptar para la policía y las familias, quienes consideraban a Pierce como el autor intelectual de los hechos. Años después de lo sucedido, esto en 2010, fallecería a manos de la policía tras escapar a pie luego de que le marcaran un alto. Springsteen y Scott fueron juzgados por separado y declarados culpables. Springsteen recibió la pena capital mientras que Scott fue condenado a 99 años de prisión. No obstante, poco después de los juicios surgieron preocupaciones sobre la verdadera culpabilidad de los aprendidos. Primeramente, no había evidencia física que los vinculara con lo sucedido. Además, ambos afirmaron que sus confesiones fueron forzadas por la policía, algo que se pudo comprobar de forma posterior, luego que trasladaran a uno de los detectives involucrados por una supuesta extorsión en otro caso y que comenzara a circular una imagen de otro miembro de la policía de Austin apuntándole con un arma durante su interrogatorio. Y debido a esto, en 2006, ambas condenas fueron anuladas luego que los tribunales determinaran que los derechos constitucionales de los acusados fueron violentados durante su procesamiento. Entonces, ambos salieron en libertad. Poco después de que fueran esculpados, en 2008, nuevas pruebas de ADN reafirmaron que este no coincidía con el de Scott y Springsteen ni ninguno de los otros hombres sospechosos del crimen. Pese a ello, gran parte de las autoridades ligadas al caso aún creen que los cuatro hombres sí cometieron los actos y que un quinto no identificado debió ayudarlos, lo que explicaría la evidencia desconocida de ADN encontrada en los últimos exámenes realizados. Pero los defensores de Scott y Springsteen descartan esa teoría ya que nadie había levantado esa hipótesis hasta que la policía recibió resultados de ADN inconvenientes. Una última teoría que fue discutida por los investigadores y profesionales ligados a este caso señalan que los responsables de lo sucedido a los jóvenes fueron dos clientes no identificados que estaban en la tienda de yogur a la hora del cierre. Pero la policía nunca encontró testigos que pudieran aseverar que estos clientes se encontraron en efecto en la tienda el día de los hechos. Lo cierto es que a 30 años de lo sucedido el caso permanece como uno de los misterios sin resolver más macabros e intrigantes de Estados Unidos. La infame tienda de yogur se convirtió posteriormente en un salón de manicure pero una placa conmemorativa ubicada en el lugar todavía mantiene viva la memoria de Jennifer, Sarah, Amy y Elisa recordándoles a todos que aún falta hacer justicia por estas mujeres. Si te gustó este video déjame tu comentario aquí abajo y un like para seguir creciendo y no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que? by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... Pepe Misterio.